Ustedes no van a ir a ver los regalos Esta Esta guirón no quiere ir No, porque le duele la patota Pues yo si voy a ir Vamos mamá Eh, vamos Y a este Este deben ser Los marcadores de juicio Mira lo que le piden Mira La muñeca Muñeca Era para otra niña Te lo dejaron a ti No, es no A verlo No Ah, son unos tenedores No Porque siempre he querido Se cumplió No, estos tres son tus veganos A poco Ábrelos ¿A poco? ¿Quieres lotería? ¿A poco es el gallote? Sí ¿Un tuyo? Ábrelo ¿Cuál le dices primero? Están Pues sí Los marcadores ¿Los marcadores? Los marcadores No 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 me puede No se puede Caseto Scooter Para ti ¡Guau! Guau Chío Ule, qué chido Un scooter Agatito, ¿te subes? Sí Mira Tiene una patita aquí Mira Y luego lo paras Y después dije No, si vuelvo a tener hijos No voy a esperar O sea Voy a hacer la labor de parte Y a los que te metes en el libro No, voy a hacer miedo No, voy a hacer miedo No, voy a hacer que te metes como quieras Yo traía la placenta La placenta marginal previa Y luego se hizo marginal Yo perreo sola Mami Tengo bonus Yo perreo sola Los pasos prohibidos, Diego Eh, 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 eh Que ningún favor No se le peguen Amigos, estamos aquí en la entrega de regalos En Juárez, Nuevo Líder Hello Hello, hello Hola Vamos a hacer la entrega de los regalos ¡Gracias! A ver, vamos a empezar Todos juntos La ola, la ola La ola, la ola A ver, ya A ver, el primer regalo Para Vianney De Guamá Rossi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempra! ¡Gracias! ¡El que estire! Para... Marianita ¡Marianita! ¡Lentita Rossi! ¡No quiere ver! ¡Cinco! 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 ¡Aquí hay uno que dice ¡Para Rossi! ¡Ahh! 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 ¡Para José! ¡Ahh! 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 ¡Cigarros! ¡Una caja de cigarros! ¡Para Miguel! ¡Ahh! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Abrálo, ábrálo! ¡Abrálo! ¡Este es para Vale! ¡Eh! ¡De Mil! ¡De Mil! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que más! ¡Aca! ¡Ana botella de whisky! ¡Sí! ¡Chivo! ¡Para Dieguito! ¡De Mamá y José! ¡Oh! ¡Son bastantes! ¡Mamá qué? ¡Para Efra! ¡De Mamá Rosy! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Para Sofía! ¡Ey! ¡Bravo! ¡La bebé! ¡Para Dieguito! ¡Mamá Rosy! ¡Hala madre! ¡Ya está pronto! ¡Este es para Bionel! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Para Dieguito! ¡Oh! ¡Más rápido, por favor! ¡A ver! ¡Me cansé! ¡Para José! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para Dieguito! ¡Oh! ¡Ay! ¡Llegué uno! ¡Para Bali! ¡Oh! 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 ¡Y dejaron una bolsita de... ¡Carbón! ¡Oh! ¡Andale! ¡Para José! ¡Porque se ha portado muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Este regalo es... ¡Ay, mi voz! ¡Ponganle música violín! ¡De Grisa! ¡Para la familia Reina Rodríguez! ¡Bravo! ¡Que reparen las manetas! ¡Ay! ¡Les espera! ¡Un viaje a Cancún! ¡Ey! 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 ¡Es el mejor suegrado que he tenido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para que? ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Para Balelia! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vadí ya tiene un dado de regalos! ¡Miren! ¡Mira!